Exactamente, por eso mismo que va a suceder en la tarde es que nos encontramos con el Ministro de Turismo, Tabarri Viera, justamente para pedirle un repaso acerca de lo que es la convocatoria de este Consejo de Ministros, muy importante por ser el primero del año y además porque va a marcar la pauta de lo que va a ser este 2024 año electoral. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Sí, hoy es el primer Consejo de Ministros del año justamente que va a estar dedicado al análisis en las distintas áreas del gobierno y de la vida del país de lo que va a ser el último año del periodo. Entonces, claramente sobre un balance, un estado de situación en cuanto a la ejecución de proyectos, de inversiones y lo que resta, ajustar a este año con el Presidente de la República de acuerdo también a una cantidad de imponderables, de variantes, una de ellas es la disponibilidad financiera. Usted sabe que los presupuestos, por eso se llaman presupuestos, presuponen una situación económica, financiera de las arcas estatales y luego se va manejando de acuerdo a la disponibilidad de caja y eso hace variar a veces la ejecución proyectada. El Presidente ya habló con ustedes acerca de cuáles serían esas principales áreas de inversión, sabemos que usted tuvo una reunión ayer con él. Sí, sí, ayer estuvimos conversando los temas del turismo, hay temas que están pendientes y que por razones diversas, burocráticas, se van demorando, como por ejemplo el llamado a licitación para el Hotel Casino de Carmelo, que es un viejo hotel muy lindo sobre la costa en un destino turístico que está creciendo muchísimo, que es propiedad del Ministerio, pero que bueno, va junto con un casino, entonces también tiene que ver economía y estamos en un proceso de culminación, de elaboración del pliego de condiciones para sacarlo justamente a licitar. Eso es un ejemplo típico de las cosas que estaban planificadas y que tenemos que tratar de llegar antes de que se termine este año. Así que, bueno, creo que vamos los distintos ministros, las distintas áreas a plantear la situación, lo que resta por concluir, por ejecutar y escuchar al Presidente en cuanto a su opinión. Es un consejo especial también porque va a haber varios cambios en el gabinete de cara a la campaña electoral. ¿Ya se manejaron nombres? En su caso, por ejemplo, en la reunión de ayer, ¿se manejó un posible sustituto? No, 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 para nada, para nada. Lo que hemos confirmado es que en marzo, como hemos acordado con el señor Presidente, los que vamos a hacer campaña electoral vamos a presentar la renuncia para dedicarnos justamente, en mi caso, a la campaña de precandidatura dentro del Partido Colorado. Pero ni siquiera la fecha exacta está determinada y no hemos definido el sucesor. ¿El número exacto de quienes se van a ir en marzo ya está cerrado o todavía puede haber variantes? No, creo que ya está. Yo no lo tengo exactamente de memoria. Sé que se va el Ministro Mardín, el de Mides, y en algún momento se va también, pero no, tal vez ahora en marzo, el Ministro Mieres, porque va a ser política, va a ser candidato también. Y Mieres planteó que como él no tiene interna dentro del Partido Independiente, probablemente pueda postergarlo un poco más, pero en principio se maneja en esos límites. No me quiero ir sin preguntarle cómo vienen los números y sobre todo las reservas de cara a Carnaval, que bueno, es uno de los fuertes para el turismo uruguayo. Bueno, como siempre aclaramos que no tenemos datos técnicos, datos estadísticos. El Ministerio cierra sus datos trimestralmente para tener incluso masa para poder analizar los datos, algunos de esos datos, por ejemplo una encuesta que maneja el Ministerio. Tenemos información de operadores, de gobernanzas de destino, en fin, de las cámaras. Todo indica que vamos a tener un muy buen Carnaval en cuanto al turismo. Hay un buen nivel de reservas en todos los destinos, incluyendo por ejemplo el destino Termas, que bueno, no es su temporada alta por el calor y sobre todo que está haciendo mucho calor. Pero se han adaptado, hay piscinas que están un poco más frías y en definitiva hay muy buenos servicios y increíblemente ya desde el verano pasado hay un muy buen movimiento. Allí va creciendo el nivel de reservas y también en el destino Costa, porque seguimos en verano. ¿Tienen diferenciados si van a llegar bastantes turistas del extranjero, si más bien el movimiento va a ser interno? Hay reservas básicamente de turismo interno, Carnaval históricamente ha sido una época de turismo interno. Brasileños vienen muchos, hay varias reservas de ese origen y argentinos como siempre vienen. Así que creo que van a haber visitantes no residentes y también uruguayos que salimos en Carnaval como en Semana de Turismo. Son dos etapas del año en las que nos gusta salir, hacer camping, salir a pescar o hacer una vacación de costa. Aún sabiendo que los números no son cerrados, pero ¿esta temporada está siendo como proyectaban? ¿Proyectaban que fuera excelente o quedó un poquito por abajo de las expectativas? Yo creo que está tendiendo a ser una temporada similar al año pasado. Fue una buena temporada consolidando este crecimiento sostenido que después de la apertura de fronteras a fines del 21 hemos tenido felizmente. Y que llevó a que cerramos el año 2023 con la cifra de 3.800.000 visitantes con un aumento del 9% del movimiento interno. Y donde también tenemos que decir, se devela que a pesar de que hay sectores o subsectores que crecieron exponencialmente, como por ejemplo el de cruceros, el gasto no está siendo el gasto que pretendemos que tengan los turistas. Ya nos despedimos, pero en este consejo de hoy y en ese presupuesto que se va a definir, ¿pueden establecerse medidas de beneficios para uruguayos de cara al turismo desestacionalizado, en el frío que se va a venir en cualquier momento? Sí, no sé si en esta ocasión se va a llegar a tratar al detalle ese tipo de cosas, porque hoy estamos, bueno, gozando de beneficios que da el gobierno justamente, y que es importante en nuestra promoción de exoneración de impuestos, tanto para los turistas no residentes como para los uruguayos. Y esto va hasta fines de abril, hasta después de la semana de turismo. Todavía no se está trabajando en el frío, en posabril. Y para invierno hay de por sí ya habitualmente exoneraciones que son importantes, sobre todo para los residentes y también para uruguayos. Así que yo creo que sí, que vamos a tener una serie de beneficios, no sé si exactamente es lo mismo, pero no va a ser esta instancia a la que vamos a discutir ese tema. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Así estábamos escuchando al Ministro de Turismo, Tabareviera, de cara al Consejo de Ministros que se va a llevar a cabo en la tarde de hoy y la temporada de verano 2024. Volvemos con ustedes a Estudios.